Ya. Dentro o fuera, no fuera dentro. Al revés. De aquí, de aquí. Eso. No, no, era por ella. Tú estabas bien. Pero ponte con los pies rectos y no un delante de otro. Los dos en la misma línea. Venga. Vale. Mano izquierda. No se fue así. Venga, mano izquierda. Vale. Con tres. Vale. Eh... Gracias.